Hola a todos, espero que estén súper bien Hoy día vengo con mis compras de maquillaje Bueno, ya se tienen que haber dado cuenta por el título de este video Y la verdad es que estoy grabando esto Porque es algo que me hace un poco más fácil Y más rápido de grabar Lamento como llenar tanto el canal de compras Pero en verdad me es un poco más difícil grabar algún tutorial y eso Por la falta de tiempo Pero nada, que aquí estoy tratando de actualizar igual el canal Y además que me compré bastantes cosas este mes No sé si tantas, pero igual son para mí una cantidad considerable Porque yo no me compré tantos maquillajes que en verdad yo me compré así como algo lo necesario Y bueno, ya sin más nada que decir voy a empezar con este video Y para empezar voy a compartirles una compra que hice en Republic of Beauty Pero en el corner de Republic of Beauty que está en París, de Costa Negra Center Ahí me compré dos labiales de LA y uno es de este Glazed de los Lip Paint Que son como un gloss pero súper, súper, súper pigmentado A la Jose le encanta jugar con este labial Y este es un tono morado, morado Es muy lindo Cuesta bastante aplicar el labial con este dosificador Así que yo lo utilizo Bueno, con mucho cuidado y casi con los dedos difuminándolo Pero cuando se lo aplico a la Jose utilizo el pincel Y así queda una aplicación mucho más pareja y prolija Y nada, que son muy bonitos y duran bastante los labios Ah, y aparte deja un efecto mentolado al aplicarlo Es como refrescante Y la Maripi los odia por eso Y aprovechando también un saludo a la Maripi y a la Fer Que fue con las que fui a comprar estos labiales Así que besitos para ellas Bueno, y el otro es uno de los mates De la colección de los mates que llegaron hace poco Y se agotaron así pero al tiro Y estos cuestan $7,000 y este cuesta $3,990 creo Y es ultra, ultra mate Si se seca los labios y no se sale jamás Este es el tono Playful Siguiendo con los labiales En la farmacia Ahumada venden la marca Rimmel London Y yo me compré, bueno esto me lo compré hace rato Pero no lo mencioné en el fall anterior Así que se los quiero mencionar porque de verdad me gustan Y de verdad cada vez que me aplico estos labiales Me preguntan qué tono es en las fotos Y tengo el tono Big Bang Que es este rojo Y el otro es El Stellar Bueno, estos lipgloss me gustan bastante Porque no son para nada pegotes Quedan súper bien en los labios El color se mantiene bastante tiempo Tienen un aroma bastante rico, agradable Como dulce de los que me gustan a mí Y el único pero que les encuentro Y que me han dicho así como que no les gusta Porque se traspasa a todo Pero es algo casi inevitable en un gloss Así que a mí me gustan Y yo me compraría otros Para seguir con los labiales Me compré dos labiales de Jordana Estos cuestan como $1290 Y pueden encontrarlos en Preunic Creo que $9.90 Y me compré una de la línea normal Que es el Brown Que después que lo subí en una foto de Instagram Me dijeron que estaba agotado Y yo la verdad es que no tenía idea Solo lo vi y dije Oh me encantó, lo quiero Y es este tono café Pero no es café, café Como dice el color Si no es más un café Con un subtono medio púrpura Muy lindo Queda demasiado bello en los labios Y los labiales de Jordana Tienen un aroma bastante particular Como a cherry Y este tono mate Me compré que lo he usado Es el Rouge 33 Y es un rojo Y es así Es rojo Es muy bonito Yo nunca uso rojo en verdad Pero te dije así como Creo que es necesario un rojo en la colección Así que me lo voy a comprar Y es un labial Bastante económico Y además no testean animales Y están certificados Así que bueno Y me compré otro labial de Petricio Que es el tono Malva Y que de hecho Me acabo de dar cuenta que no lo he abierto Y eso es algo demasiado extraño a mi Porque yo abro las cosas así Cuando me las compro aquí Ya No lo he abierto Pero sé que es un tono bastante bonito Y me acuerdo que a la Que a la Moni Le gusta mucho este tono Y no lo puedo abrir El tono Malva Ay miren que inmaculado este labial Está nuevo Esto es El único momento en que mis labiales Están así de inmaculados Porque soy tan torpe Así como que Los cierro mal O los saco mucho de la barra Y cuando me los voy a aplicar Se rompen Los ando trayendo en los bolsillos Y como que se empiezan a derretir Así que Fotografiamos este momento Ya El tono Y nada Porque así termino con mi brazo Todo rayado Bueno ya siguiendo con mis compras En DBS Cuando andaba con las chicas también Me compré una base Y esto por recomendación de la Fer Porque es la La base que usa ella Que le gusta mucho Dijo Y fue como que Soy un poco influenciable Me la compré E incluso Compré El mismo tono Que usa la Mariti Porque lo probaba un poco ahí Y la verdad es que Encuentro que a mi me queda Un poco oscuro Yo sé que soy más blanca Y pueden compararlo Con los otros videos En que si soy más blanca Como que Tengo ahora un bronceado Un poco No mío Pero tampoco es algo Que se note tanto O sea yo sé Yo lo noto Porque yo sé que soy blanca Pero Este es el tono 140 Beige Golden Beige Así que me terminé comprando La base impalible 24 horas De Ni sé Que marca es L'Oreal Me gusta mucho Me gusta mucho La fijación que tiene Si me dura bastante No sé Si me dure hasta A lo largo del día Yo a lo largo Cuando termino mi día laboral Igual siento que Mis ojeras Están así como En todo su esplendor Y Que si me Ya no Estoy así como Temblanciada Como ahora Recién que me maquillé Pero si Tiene una bastante Buena duración Lo que más me gusta Es como se siente La piel Porque no se nota Cuando la aplico Entonces yo ahora Como Yo sé que tengo Un tono más De mi color Natural Pero Las demás personas No saben Porque Se nota como Que no tuviera Al tanto maquillaje Y me gusta Por eso Me agrada Que se sienta Súper bien Y que Corre con Bastante facilidad Al aplicarla Si yo la recomendaría Pero como Testean animales Que afuera No la volveré A repetir De Elf Tengo Estas dos cosas Para mostrarles Porque El labial Que me compré No sé dónde está Pero bueno Se los mostraré Después Y ya saben Yo les compartí Por mi Instagram Que había llegado A Costa Negra Así como Un par de días Unos Pocos productos Como promocionales Para dar a conocer La marca Pero la marca Está establecida En las tiendas Makeup Y yo ahí Me compré Este Waterproof Eyeliner Es un delineador En plumón A prueba de agua Dice Y es Morado Y la verdad es que Me gustó Harto Me ha gustado Porque Bueno Pueden ver ahí Que tiene una punta De plumón Pero como yo soy tan torpe A veces como que La paso a llevar Y se está empezando Como a Como a abrir La punta Pero No sé Creo que yo soy La única Descuidada Con todas las cosas En el mundo Pero yo sé que Estés son más cuidadosos Con su maquillaje Que yo Así que De verdad Es algo Sí Acuerdo que vale la pena Me gustó mucho el color No sé que tonos más tenían No me acuerdo Pero De verdad Usar un tono morado Así como que La lleva No sé Me encantó Lo he usado Harto Y la línea Está intacta Al final del día Así que De verdad Me gustó Creo que Costaba 1990 O 1990 No más que eso Y lo otro Que tengo Es este Duo Que trae Un eye primer Y un liner Sealer Primer para sombras Que viene así Una barrita Que la verdad Que no me gustó Mucho Si se me Cuartea un poco La sombra En el Párpado No sé No lo recomiendo Porque de verdad Eso me carga Me carga Que se cuente La sombra Ahí en el párpado Entonces Prefiero gastar Un poco más En un producto De mejor calidad Ahí estamos probándolo Igual Estoy probándolo Todavía Voy a darle Más oportunidades Y lo otro Es esto Que Es como Un delineador Pero es Transparente Para hacer Un delineado Con una sombra La cosa Que yo lo he usado Como para Ocupar Mi sombra Negra Y hacerme Un delineador Con esto Y la verdad Es que Me Me dura Así Mucho Mucho Se seca Y queda ahí Para siempre Y les voy a hacer Una prueba Con una sombra Con esta sombra Negra De Van Hay que sacarle Todo el exceso Del líquido Eso así Porque Ya Pero Lo he utilizado Así Con esta misma Sombra negra Y Y no No se mueve No se corre Nada Nada Así Queda ahí Y me gusta Me gusta por eso Así que Lo he usado Así Y me ha funcionado Bien así Y otra cosa Que me compré Son estas mascarillas De Montagenis Que las encontré En La Cruz Verde Parece No me acuerdo En que farmacia Estaban A $1090 Costaban $1290 Y estaban como En oferta A $1090 Bueno Igual son $600 Que me ahorren Las tres Bueno y cada una Viene partida Por la mitad Para utilizarla Dos veces Así que Yo ya utilicé Esta Que es Efecto sauna Y como que da Un poco de calor En el rostro Y después se enjuaga Y después se enjuaga Es de Ginseng y Jasmine Y la verdad es que Me gustó harto Y No se Necesitaba como Mascarillas Para Mimarme Un poco Así que Por eso me las compré Creo que me voy a comprar Un montón más Porque quiero Quiero mucho Mucho Por último En make up Llegó La marca nueva Esta marca Que en verdad No se De donde es Pero es una marca Bastante económica Se llama W7 Música 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 Música